muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu al off vamos a estar viendo las bendiciones del mes de febrero a ver qué cosas buenas te trae el mes de febrero y que tienes que saber en el mes de febrero recuerda que son energías generales no personales tome lo que sea para usted y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol representando tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física y el venus el amor vamos a estar mirando que tienen los ángeles y arcángeles para ti para tu signo recuerda que miramos lo positivo si hay algo explícitamente que haya que decir pues claro que se proyecta también recuerda que al final contestamos algunas preguntas para nuestros seguidores por favor deja tus preguntas en los comentarios y nosotros la contestamos es imposible contestarlas todas porque humanamente posible no lo es pero tratamos de ayudar de alguna forma u otra brindando un granito de arena o un poco de tranquilidad a algunos de ustedes poco a poco vamos a poder llegar a algo está el tiempo dividido así es que le puedes dar un clic en la cajita de descripción y encontrar el tiempo de las preguntas también el tiempo de la lectura por si quieres pasar directamente a la lectura cuando se termine la lectura si no te interesan las preguntas pues simplemente muchísimas gracias y agradezco que estés aquí y también que el mensaje te llegue de alguna forma u otra al final de cada mes nosotros regalamos una lectura gratis así es que por favor deja un comentario con tu correo electrónico para participar también síguenos síguenos en nuestras redes sociales muchísimas gracias y muchísimas bendiciones y yo espero que este mes de febrero sea de grandeza para ti y también para tu entorno así es que vamos a ver qué bendiciones hay para el mes de febrero la cáncer muchas gracias por estar aquí muchísimas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver las bendiciones del mes de febrero cáncer cáncer al final de esta lectura vamos a ver los números de la suerte por si te gusta jugar también vamos a ver la numerología de tu lectura para que tengas un mensaje extra y piensa en algún tipo de mensaje y puede ser un sí o no con la respuesta de la carta de los ángeles o puede ser algo más que necesites tú escuchar y vamos a ver qué energías te acompañan en el mes de febrero cáncer recuerden que son lecturas generales no personales wow me encanta mucho la energía que sale para ti en el mes de febrero la energía del carruaje primeramente es una energía canceriana lo que quiere decir que va a ser todo acerca de ti para avances pero tienes que tener determinación porque eso te caracteriza a ti como signo aquí veo que vas a tener como algún tipo de contrato o colaboración con alguien hay una situación donde estás más enfocado a avances para situaciones materiales que vayan mejor veo que hay nuevos comienzos para ti para algunos de ustedes puede ser que conozcan a alguien en el área del amor o alguien rompe el silencio en esa área aquí veo que terminas con energías del rey de copas que también representa signos de agua particularmente a ti y a escorpio veo una situación donde vienen grandes avances donde las cosas van a empezar a cambiar aquí hay algo donde tú tienes que seguir la intuición con la meretriza y tienes que empezar a proyectarte porque puede ser que necesites hacer algún tipo de manifestación o enfocarte grandemente en ello cáncer me gusta mucho tu energía energía canceriana energía de escorpio y piscis pero también energías de capricornio y taurus veo energías de cosas que se van a materializar para ti si estás esperando un empleo veo que te va a gustar lo que vas a hacer y va a ser estable vas a salir de un problema veo que se cortan situaciones en el mes de febrero o vas a tener la oportunidad de cortar situaciones que no te sirven dejar situaciones atrás o salir de un problema que sentías que no tenía salida aquí veo que hay una situación donde había silencio donde estabas bloqueado y donde estabas pasando por un mal momento ahora veo que vas con determinación hay algún tipo de sueño que se realiza o algo que logras tú aquí veo el signo de virgo geminis sagitario leo y acuarios por si estás lidiando con uno de esos signos me gusta mucho como las cosas están como proyectándose para ti vas a estar más en tu elemento lo que veo muchas emociones elementos de agua y vas a estar fuerte buscando estabilidad en tu vida el mayor enfoque es como estar estable si tienes un problema con una persona en particular o algún tipo de bloqueo veo que vas a estar más determinado también como que te va a llegar un aclarando acerca de esa situación alguno de ustedes está esperando para mudarse veo como que vas a tener paz y serenidad cuando ese cambio llegue a ti en el mes de febrero vas a tener una situación donde puede ser que alguien que guarda un secreto acerca de cómo se siente acerca de ti y te diga o te confiese los sentimientos pero esta persona está muy nerviosa aquí veo que tú hay una situación donde como vas a ir para lo mejor o me dice que las cosas van a cambiar para mejor lo cual es bueno hay alguien que te ama claro está no para todo el mundo como son lecturas generales pero si veo que hay una situación de amor que se arregla en tu vida o tú por fin encuentras lo que estabas buscando o recibes esa comunicación que estabas esperando cáncer aquí veo que hay una situación donde hay una persona con mucha soberbia que ha estado con problemas y puede ser que esté pagando con karma esta persona puede ser que te haya traído problemas en el pasado vas a saber de esta persona o te van a contar algo que le pasó a esta persona te veo celebrando una gran dicha o algún tipo de buena oportunidad para subir tus finanzas para que te vaya mejor en el dinero en el mes de febrero otra vez veo que tienes que tener cuidado con situaciones donde hay personas arrogantes o si alguien está buscando problemas contigo y tiene una actitud arrogante te aconsejan que te alejes que no intervengas ahí veo que tu corazón va a curar y vas a avanzar alguno de ustedes está dejando una situación y veo que van a estar muy bien puede ser que estés buscando casa o algo así la vas a encontrar y te veo que vas a mirar atrás vas a tener algún tipo de logro donde vas a mirar atrás y vas a agradecer de cómo has evolucionado energías de que vas como a sobrepasar un gran problema alguno de ustedes le cuesta mucho manifestar como que alguien te escuche o convencer a alguien de que cambie o cosas como esta esto puede ser un familiar que está en malos pasos cáncer aquí te veo que en el mes de febrero vas a estar pensando en tu felicidad viene buena suerte hacia ti hay una situación donde tienes que mantenerte enfocado hay cosas que vas a estar lineando y tienen que ver con situaciones familiares veo que tú vas a estar enfocado en prosperidad y abundancia vas a tener suerte también y veo como que vas a sobrepasar un gran problema o algo que tú sientes como que no tenía solución va a empezar a resolverse para ti en el mes de febrero veo que hay una situación también como que vas a salir de algo tóxico o de algo donde había amor y odio o siempre una controversia con una persona te veo más enfocado en que tus sueños se hagan realidad puede ser también que estás pidiendo por un familiar y va a ser escuchada esa oración aquí veo que tú vas a tener éxito vas a avanzar te van a dar la oportunidad de llegar a alguna parte puede ser también que si estás compitiendo por una mejor posición de trabajo o algo así haya personas que estén en contra trata de no contarles tus planes a nadie en el mes de febrero te veo como que la estabilidad la vas a tener cuando salgas de una energía negativa o de una persona que siempre te echa malas vibras alguno de ustedes está dejando detrás una relación tóxica veo que en el mes de febrero va a haber una situación donde alguno de ustedes gana un juicio puede ser que estés en una situación donde estés participando en algo que tiene que ver con un juicio o haya algo que tú sientas que haya sido injusto o estés pensando en división también te veo pensando muchísimo en ti un poco melancólico para alguno de ustedes aquí veo que si tienes un problema con una persona yo veo que lo resuelves sale esta energía de hostilidad y luego como que alguien piensa lo que te dijo o lo que hizo y veo que es algo que estás manifestando como que algo se arregle o se cure entre tú y una persona en particular esto puede ser un familiar pero también puede ser una persona donde hay una relación te veo muy sacrificado cáncer y lo que indica que tú vas avanzar porque te ha sacrificado mucho alguno de ustedes está esperando algo que tiene que ver con viajes es posible que necesites un documento para ir a visitar a tu familia en otra parte yo veo que no sabes en qué pie estás parado pero me dicen que tu vida va a empezar a simplificarse y que vas a conseguir lo que estás pidiendo veo que hay una situación de amor que va a emerger en tu vida si alguien está esperando comunicación viene en el mes de febrero alguien quiere curar o arreglar las cosas contigo y veo que si estás esperando o lidiando con un alma gemela hay cosas que vas a saber o noticias que vas a escuchar de esta persona en particular te veo más inspirado en simplificar tu vida puede ser que alguno de ustedes salga de alguna deuda así es como me muestran la simplificación de las vidas de las personas lo que te está presionando que tienes que resolver se resuelve veo que alguno de ustedes sus energías suben porque están como limpiándoselas o algo así aquí veo que estás pasando por medio de una transformación y vas a empezar a descubrir como el camino a seguir alguno de ustedes tiene energías muy bonitas porque son personas como empáticas y tienen que escuchar mucho su intuición estás pidiendo por algún tipo de sobriedad esto puede ser al alcohol o a las drogas ya sea para ti o para una persona en particular yo veo que va a haber una puerta que se va a abrir o hay alguien como que va a realizar algo o se va a dar cuenta de que tiene que cambiar esto te va a ayudar o a la persona que cambie va a llevarlo abundancia va a llevarlo estabilidad aquí veo cáncer que hay una situación donde tú vas a recibir como la oportunidad de abrir puertas también hay alguien que abre su corazón lo están recalcando bastante es como que alguien no puede esperar más para abrir su corazón hacia ti yo veo que era algo que era muy cargado y va a haber y va a haber una liberación veo que algunos de ustedes han pasado por momentos muy difíciles con muchas cargas y problemas es posible que te sientas atado y es posible que sientas que hay muchas cosas como que no te han llegado que estás como hastiado frustrado un poco negativo eso es totalmente normal más cuando las energías son cambiantes y también cuando estás pasando por un proceso yo veo que esta carga va a empezar a eliminarse y vas a poder relajarte si es en el área del amor o te sientes solo yo veo que va a haber un cambio claro está si no estás buscando a nadie si no por tener una relación o buscarla de ninguna forma claro está que no llega es algo que realmente no es para todo el mundo y no todo el mundo está interesado en el amor también si estás buscando o deseas amor es algo donde tienes que abrir la puerta el corazón y también empezar a abrir posibilidades conocer gente buscar la forma de tener un círculo social o algo así aquí veo que vas a comenzar a fluir en el mes de febrero otra vez dicen que vas a recibir amor recibir amor hay muchas personas que utilizan técnicas para recibir amor cuando se sienten solas para usar la ley de la atracción una de las formas más eficientes de recibir amor estar amor a algo tener una mascota tener algo en lo que tú sientas como algún tipo de sentimiento y sea recíproco así la energía empieza a vibrar y tú atraes más amor a tu vida es una técnica usada por muchos siglos dicen centenarios dice el arcángel y es como personas que atraen amor dando amor dando empeño dando cariño a algo o alguien aquí veo que hay una situación donde tú vas a tener como algún tipo de perdón en una adversidad y vas a empezar a crecer veo que vas a tener más aceptación y mejores relaciones de crecimiento hay relaciones de crecimiento que vienen a la vida nuestra y vienen por medio de almas gemelas viene por medio también de familiares y amigos como dice el arcángel cosas que tiene que ver con almas gemelas uniones bendiciones por medio de amistades y también abrir tu mente a recibir veo que te vas a dar cuenta como de una situación revelación que viene hacia ti en el mes de febrero aquí veo que también hay algo como que me dicen lo que va viene es como que hay cosas que van a empezar a florecer pero también hay cosas que sucedieron en tu vida que no fueron justas que se van a ajustar muy buenas energías para viaje en el mes de febrero o para manifestar viajes residencias visas y cosas como esas también manifestación de amor lo cual es importante porque está bastante recalcado para ti en el mes de febrero veo que tienes que empezar a meditar o encontrar tiempos de paz para ti a veces encontramos tiempos de paz estando solos viendo una película o viendo algo que nos relaje también poder escuchar música eso te ayuda a que encuentres paz vas a estar magnetizando dinero vas a tener energías de buena suerte por arduo trabajo y también un cambio de ciclo donde algún tipo de problema o tormenta en el área económica se va a alejar enfócate en tus finanzas porque vas a tener como algún tipo de colecta vas a recoger algo por lo cual has trabajado o por lo cual te has esforzado para alguno de ustedes es como algo que estudiaste que va a empezar a dar beneficios o un negocio que quieres poner o vas a poner vas a recibir una comunicación importante esta comunicación puede venir de parte de una persona donde no la había antes y aquí veo como que puede ser que alguien te pida una segunda oportunidad en el área emocional veo también como que hay una situación donde tú vas a sentirte como que quieres defender al indefenso o puede ser que pase un evento en frente de ti en el trabajo o con un familiar o un conocido que algo sea injusto y tú vas a querer defenderle veo que hay cosas como que van a empezar a quitarse del medio para que tú empieces a florecer lo cual es bueno tu carrera vas a recibir comunicación si estás esperando ya sea para un nuevo empleo o algo así veo muchas cosas que están en sintonía para ti para tener más desenvolvimiento en el área de trabajo aquí veo como que hay una situación también donde hay alguien que realmente quiere disculparse alguien que siente que hay una situación que que dañó o que salió mal hay una persona que tiene miedo al rechazo y yo veo como que hay una algo como que alguien no sabía cómo se sentía pero ahora sí porque siente balance en contigo aquí veo cáncer que hay unas energías de del pasado que vienen hacia ti tú sabrás cómo vas a evolucionar las el enfoque de abrirse puertas en el área financiera está muy presente salir de cargas está muy presente y tener uniones importante está muy presente hay alguien que te espía en las redes sociales lo cual es bueno que sepas veo que en una semana después que veas esta lectura vas a recibir algún tipo de milagro o algo que esperas también puede ser una comunicación de parte de alguien en particular la fortuna está de tu parte lo cual es bueno que pongas en práctica cosas de atracción leyes de atracción atracción de dinero y mucha transformación para que tú tengas un nuevo comienzo lo cual es bueno para ti te has sentido solo y ahora viene una energía de poder disfrutar tu vida lo cual también es bueno trata de alejarte de chismes y problemas algunos de ustedes se ha sentido débil y puede ser que si tienes algún tipo de enfermedad o algo donde te sientas enfermo y hay muchas posibilidades cáncer de que tú recibas una mejoría porque veo como algo que va a empezar a cambiar en esa área veo energías de comunicación importante donde tú tienes que evitar problemas y conflictos hay algo que va a ser como un secreto revelado en el mes de febrero ya sea que alguien se comunica contigo donde había comunicación cero o una revelación de un secreto que descubres de una persona en particular tu intuición va a estar alta veo que hay una propuesta de amor para alguno de ustedes o hay una persona que está esperando el mejor momento para acercarse a ti en esa área que pasa con el signo de cáncer aquí veo el signo de géminis piscis también el signo de sagitario leo y acuarios por si estás lidiando con uno de esos signos veo como que alguien del pasado quiere arreglar las cosas alguno de ustedes va a tener la oportunidad de poder formar una familia si eso era lo que estabas deseando claro está no va a pasar en el mes de febrero directamente si no tienes una pero si va a haber como algún tipo de toque de puerta de aviso de avance aquí veo que hay una situación donde se va a revelar algo aquí veo una comunicación importante que te va a ayudar a liberarte y a dejar de sentirte atrapado puede ser que alguien tenga una situación donde tenga miedos de pérdida de propiedades o algo que pase con dinero y viene un contrato para ti y eso te va a ayudar bastante aquí está el signo de capricornio cáncer escorpio y piscis y también géminis y libra veo como una propuesta importante que es una segunda oportunidad para alguno de ustedes puede ser que alguien te proponga algo serio en el área del amor y también veo muy recalcado algo que tiene que ver con dinero que estás luchando por ello que viene a ti ya sea una propuesta de un mejor empleo o más dinero pero veo algo que es como una segunda oportunidad veo que alguno de ustedes está dejando ir algo ya sea un trabajo o algo así y está yendo a algo mejor es como algo que se te va a abrir las puertas dejando algo detrás una gran transformación en tu vida que veo el signo de virgo escorpio veo que alguien aquí va a descansar por una enfermedad o va a recuperarse de una enfermedad o una cirugía esto es posible que hayas tenido un tiempo ya como con malestar o hayas tenido retrasos en esa área aquí veo miedos al no poder solucionar un problema recuerdan que el arcángel dijo que iba a haber algo que tú sentías que no tenía solución que se va a solucionar yo veo que puede ser ese el miedo más grande que se te presente en el mes de febrero el miedo a que algo no se solucione el no saber qué hacer o el no poder tomar una decisión veo que tu intuición te va a guiar lo cual es importante en el mes de febrero energías muy potentes donde va a haber un desenvolvimiento de poder manifestar también hay algo que se termina para tu triunfo puede ser que se termina la pobreza que se terminen los obstáculos la una deuda o algo así para algunos de ustedes algo que tiene que ver con una casa propiedad o es posible que haya una unión con una persona que tú sientes que es tu alma gemela hay una carga que se elimina o se termina para algunos de ustedes es una deuda o una algo que tiene que ver con una herencia cuando hay familia celebración y casa y cargas estos son deudas o cansancio y tú tienes como un triunfo sobre eso aquí veo que ha habido una espera para algunos de ustedes de más de siete años y ya llegó tu tiempo llegó tu momento es posible que te llega una gran inspiración en el mes de febrero donde tú te sientas que vas a evolucionar aquí veo el signo de leo escorpio bastante pronunciado el signo de sagitario en el área de la salud que pasa con el signo de cáncer veo que va a haber una situación donde alguno de ustedes puede ser que no quiera hablar de su situación de salud o hay alguien que te oculta cómo se siente a nivel emocional o a nivel de salud puede ser también que te preocupe un familiar muy cercano que hace cosas escondidas puede ser algo que tenga que ver con adicciones o que no te esté diciendo qué está haciendo o cómo se está sintiendo si eres tú que te sientes mal es posible que tú estés cansado de tener paciencia y yo veo con el mes de febrero vas a sentirte un poquito más fuerte si estás teniendo algún tipo de intervención quirúrgica o algo así va a haber una recuperación lo cual es bueno si has estado en cama viene como más fuerza para ti en el área del dinero para el signo de cáncer en el mes de febrero veo que vienen grandes cambios para ti puede ser una asociación puede ser que algo otra vez recalcan por lo que estás luchando va a llegar hacia ti también puede ser que alguien que te quiera mucho te haga una referencia o que tú vea que te estiman en tu área de trabajo que se termina una etapa dolorosa una situación difícil si estabas en un trabajo donde estaba siendo rechazado no te aumentaban tú vas como a irte para otra parte se termina como algo que te hacía sentir mal en el área financiera en el área del amor las personas que están casadas del signo de cáncer veo que hay algún tipo de compenetración o contrato puede ser que alguno de ustedes decida mudarse o alguien le llegue la visa a la residencia para la familia estar unida si están como indiscusto yo veo que llega la paz porque esto es paz total después de un problema si tenían problemas económicos va a haber una mejoría o alguna buena noticia a las personas con relaciones complicadas y relaciones que están en contacto cero veo que ha habido una espera veo que ha habido mucha tristeza y nostalgia y ha habido sentimiento de rechazo hay una situación que se termina y puede ser esa situación como termina esa situación viene descanso y viene una propuesta viene como algún tipo de situación donde vas a quedarte pensando bastante algo que te van a decir o la propuesta que te van a hacer puede ser también que esta persona no deje de pensar en ti y se comunique veo un triángulo amoroso para alguno de ustedes y veo una oferta que no es la gran cosa puede ser un ola como está si hay contacto cero porque esta persona te extraña pero no quiere admitir lo mucho que está sufriendo sin ti si esta persona tiene a alguien más puede ser que no tenga mucho que ofrecer porque hay intervención de hijos o compromisos para los solteros del signo de cáncer febrero veo que te sientes receptivo confundido emocionalmente puede ser que hayas tenido un largo tiempo solo sientes que te ignoran o siente que lo que tú quieres no llega veo que hay una situación donde puede ser que te sientas que todo el mundo es tóxico o te hayas visto envuelto en relaciones que hayas sido bastante kármicas yo veo que hay una situación de una propuesta de amor para ti cómo llegaría ese amor para los cancerianos llegaría a una persona bastante atractiva veo un poco de resistencia y sería un nuevo comienzo que llegaría por medio de algo que tiene que ver o estás trabajando o esta persona está trabajando cuando le conoces también puede ser que esta persona esté en el área legal o trabajando para el gobierno o algo oficial yo veo que conocerías a esta persona y habría una atracción muy bonita ahora bien no veo que todo el mundo esté en este paradigma porque es como algo bastante específico y veo que esto llegaría a algo sólido o serio habría distancia física entre ustedes esta persona puede ser que no sea de tu ciudad o de tu país qué consejo hay para cáncer sigue tu intuición grandemente y también anota tus sueños por favor vas a estar muy psíquico lo cual eres naturalmente cuál es el enfoque de cáncer en febrero luchar por lo que quieres no permitir que te hagan cambiar de opinión y no vencerte o rendirte cuando quieres algo acepta una situación documental o algo que tiene que ver con dinero algo seguro que viene para ti con dinero el mes va a estar muy predispuesto en dinero aquí veo que ha habido mucha decepción para ti en el área del amor pero viene como una situación donde tienes que enfocarte en amor propio salir de la tristeza y mantener tu vida privada en privado viene más buena suerte para ti en el mes de febrero qué sucede en el área amorosa para cáncer va a estar alineando con cosas que tienen que ver con familia o hay alguien que tiene una familia y se siente perdido se siente solo y veo que piensa en ti puede ser que esta persona no esté despierta a la relación si es una relación de almas que me las llama veo que hay muchas dudas veo que hay una situación donde ha habido separación y hay algo que va a cambiar puede ser que tengan efecto espejo si estás en una relación de almas que me las llama es posible que ambos tengan los mismos miedos y situaciones similares el arcángel miguel quiere que sepas que le tienes que prestar atención a tus sueños porque va a haber como mucha comunicación mediante sueños para ti aquí veo que vas como a tener una situación donde alguien te hace sentir menos y veo que hay una situación donde alguien es falso y le vas a descubrir va a salir una verdad a la luz de una traición veo que también vas a poder decirle un sí al área romántica tienes energías de cambios en el área de ejercicio cuidarte más alguno de ustedes va a estar enfocado en cuidar a sus hijos veo cambios en tu cuerpo o en tu físico y cambios en el área de tu carrera puede ser que quieras cambiar lo que haces o algo así energías donde vas a estar lidiando con almas gemelas o una alma gemela te va a pedir perdón qué pasa con cáncer febrero alguno de ustedes va a tener atención de alguien nuevo también veo como que vas a ser invitado a un evento aquí veo como que va a haber una situación donde puede ser que alguien quiera elegirte a ti si estás en ese predicamento veo que hay una situación donde tú sientes que alguien quiere hacerte daño te van a dar un consejo acerca de o vas a querer limpiarte tus energías aquí veo que en el mes de febrero a los solteros van a estar llamando la atención y van a tener como algún tipo de pretendientes o algo así ahora bien te aconseja el arcángel jamás acepte migajas de nadie porque tú vales mucho energías que te acompañan energías de autoridad y energías de avance lo cual es bueno cáncer me gusta mucho tu energía y tu crecimiento enfócate en el dinero no le digas a nadie como tu vida está cambiando en lo positivo porque hay cosas que tienes que prestarle atención en cuanto a la numerología de tu lectura lo más que vi fue el número 2 el número 2 es el número de unión es el número de decisiones pero también de cambios en el área de trabajo y organización también buena suerte en conseguir empleo lo cual es bueno vamos a ver la pregunta con la carta de los ángeles piensa en algo que quieras saber también puede ser un consejo para ti aquí veo que es un sí y viene abundancia para los cacerianos o van a tener esencia de abundancia lo cual es bueno los números de la suerte que te acompañan es el 7 el 10 el 26 el 13 el 28 y el 53 esos son los números que te siguen me alegra mucho que tu energía esté como calmada lo cual es bueno vamos ahora sin más preámbulos pasar a la sección de las preguntas recuerden que no podemos contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño María Rodríguez vamos María Rodríguez quiere saber si su hermano sigue enojado o si va a hablarle pronto veo que hay algo que tiene que ver con resistencia y siente que tú fuiste injusta o te culpa de algo esta persona no veo que por ahora cambie luego es posible que las cosas se ajusten no te preocupes deja que Dios se encargue ok vamos a ver otra pregunta Brenda Cruz pregunta no contestada quiere saber si su matrimonio se terminó si van a divorciarse yo veo que van a tener algún tipo de oportunidad o es lo que tú quieres es lo que sientes si quieres es que quisieras que las cosas cambien Brenda ahora bien si te conviene yo veo que esta persona es un poco autoritaria veo que lo que te ofrece es un poco lento o puede tardar un largo tiempo para que esto suceda hay una energía de desconfianza o esta persona es un poco egoísta y yo veo que tú vas a acceder a una reconciliación aparentemente las cosas siguen porque eso es lo que tú estás tratando de manifestar o deseas Jasmine González quiere saber si Pisces va a volver ofreciéndole una relación estable yo veo que hay un rechazo para esto y veo una larga larga espera para esta situación es posible que tú sientas que esta persona es tu alma gemela lo que veo es un triángulo amoroso y veo un hogar de parte de esta persona o esta persona está en otra parte o enfocada en otras cosas ¿qué consejo le dan a Jasmine en esta situación? bueno yo veo que lo que tú esperas es esto y veo que te aconsejan que te independices o sueltes cuando lo hagas esta persona va a poder definirse y va a llegar lo que es mejor para ti viene buena suerte si lo haces como un gran cambio Gisela Martin quiere saber si se le van a abrir los caminos yo veo que hay algo que va a terminar en tu vida veo que hay una unión que vas a tener o hay algo como que vas a solidificar vas a salir de una tristeza yo veo que estás pasando por momentos difíciles y veo que la paciencia es algo que te están cultivando por alguna razón o por algo de vida pasada ten cuidado con depresiones y trata de limpiar tu energía porque está muy cargada vamos a ver a alguien más Doris San quiere saber si va a conseguir un buen trabajo en el 2023 yo veo que va a haber una gran alegría es posible que en los meses de verano tú tengas una buena noticia acerca de empleo sí vamos a ver otra persona Amparo Palacio si habrá superación económica veo que primeramente hay una espera para esto y te veo corta de dinero muy ocupada y tratando de manifestar también como haciendo malabares con lo que tienes veo que hay una espera nuevamente y veo que vas a encontrar una satisfacción casi al final del año va a haber una mejoría para ti es posible que tú estés aspirando a algo que tome un largo tiempo vamos a ver otra persona Mónica Obando quiere saber si será liberado de todas las malas energías que le han hecho yo veo que hay una situación donde emocionalmente te sientes confundida vienen problemas que vienen por karmas familiares y yo veo que va a haber una espera pero si viene liberación para ti las cosas van a estar mejor trata de controlar tus emociones vamos a ver otra persona Clara Sandoval si su hijo quiere saber de su hijo de los vicios que tiene veo que necesita una ayuda profesional o un psicólogo veo que estás tú aquí y tratas de que tu hijo avance y veo que tienes que esperar a que esta persona quiera salir de su problema no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado pero si puedes buscar una ayuda profesional para ver que consejos y que ayuda te dan tu hijo necesita entender por sí mismo que está mal para poder superarse Dafne García como le irá en el amor en el 2023 veo una propuesta ahora bien hay una situación Dafne donde tú tienes que enfocarte en lo mucho que vales en lo que tú mereces porque veo migajas de amor de parte de alguien es como si no te dieran lo suficiente no te ofrecen lo suficiente y tienes que aprender a decir que no y que atraer lo que es mejor para ti en 100% Yolanda ¿cómo le va a ir en el trabajo y la economía? pregunta no contestada yo veo que hay una situación donde puede ser que donde estás trabajando tiene que terminar algo o cambiar algo porque hay una situación como de engaño mentiras chismes o enredos también veo que si vas a buscar en otra parte o estás planeando algo hacerlo en silencio y tú vas a poder avanzar te piden que cortes de tu vida lo que no te sirve lo cual te da mucha carga o algún tipo de situación cargada que hay con energías de otras personas también yo veo una deuda que va a ser saldada este año que te va a liberar mucho vamos a ver otra persona Margarita Cruz si su alma gemela viene pronto yo veo que esta persona es posible que se comunique en las redes sociales pero no veo encuentros entre ustedes y veo como que tú te sientes muy encerrada en un nuevo comienzo que quieres tener pero no sucede tampoco es como si sobrepensaras demasiado las cosas y hay muchos bloqueos también es posible que esta persona tenga compromiso en otra parte y no haya podido confesarlo o decírtelo o luego lo descubras y no veo que hay unión entre ustedes por lo menos no en mucho tiempo o simplemente es algo que no sucede cáncer muchísimas gracias muchísimas bendiciones feliz febrero yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye